Parece que nos están diciendo que lo tenemos a compartir todo, que tener secretos no es muy bueno. Que si tienes algo que ocultar seguramente no es bueno, que hay que compartirlo y que hay que formar parte de la comunidad de manera activa. Y parece que nos empujen constantemente a eso. Lo último de Facebook es que hagamos un vídeo sobre... No sé, a mí me ha llegado un vídeo del perro de un amigo. Le dando las gracias al perro. Me ha hecho gracia. Pero, o como cuando se crean esos vídeos sobre uno mismo y te lo hacía un robot, te decías, oye, por mucho robot que lo haya hecho, ¿por qué hacen un vídeo sobre mí? O sea, me están mostrando las fotografías que yo he almacenado allí. Y por último también, la certeza de que nada se borra. Tú ya puedes borrar lo que quieras en Facebook, en tu servidor de Gmail, que ellos no lo borran. Todo se queda allí para siempre. Hace poco me puse yo en la foto de perfil una foto así para que la viera mi hija. Un momento, ¿eh? Con unas orejas de conejo y un amigo me dijo, ¿tú estás loco, tío? Esto es para siempre ya. Siempre quedará esta foto tigra súper ridícula puesta ahí. Dije, coño, pues es verdad.